¡Hola! Aquí está toda la información en Ecos. Con una eucaricía y con un sencillo pero emotivo encuentro de todo el equipo humano, Cormacarena celebró su cumpleaños número 27 de vida institucional. El espacio sirvió para agradecer a funcionarios y contratistas por la labor realizada en pro del cuidado de los recursos naturales y de la conservación del ambiente. Además, con un inmenso compromiso por seguir despertando la conciencia ambiental en el Meta. Cada vez son más las iniciativas que desarrollamos para que en Villavicencio se logre la correcta disposición de las llantas usadas. Junto a la Alcaldía y la Cámara de Comercio realizamos la Mesa Municipal de Llantas en Desuso para continuar trabajando con los motollanteros y así cuidar los recursos naturales de la capital del Meta. Para cumplir el objetivo, el Centro de Acopio de Llantas Usadas de Cormacarena ha sido clave. El reciclaje se tomó a Cormacarena. Más de mil kilos se recolectaron en la primera reciclatón realizada al interior de la corporación para funcionarios y contratistas. Esta iniciativa permitió promover en el equipo de trabajo la correcta disposición de los desechos que se generan en las oficinas, además de apoyar la labor de un recuperador ambiental de Villavicencio, a quien se le entregó los 1.200 kilos de residuos recolectados. Llegamos al final de toda la información a través de Ecos. Alejandra, el tip ambiental de hoy. Recuerden hacer uso de las papeleras que hay en el espacio público para así evitar residuos arrojados en las calles. Y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales donde aparecemos como arroba con macarena. ¡Hasta la próxima!